Sin cinturón de seguridad, el impacto contra el parabrisas equivale a esto. A pesar del airbag, el impacto contra el volante a esto. La proyección de los pasajeros de atrás contra los de delante a esto. La proyección hacia el parabrisas de un niño a esto. Y la expulsión fuera del vehículo a esto. Abróchate el cinturón. Abróchate a la vida. Abróchate a la vida.